Sí, bueno, ya hace unos años que la biblioteca lo viene haciendo, así que tenemos como un horario especial durante estas dos semanas, que son las vacaciones de invierno. La biblioteca, digamos, por la mañana está cerrada y por la tarde está abierta de 13 y 30 a 19 y 30. Bien, ¿hasta qué fecha específicamente? Sería las dos semanas de vacaciones, sería desde el lunes 7, Lizy, hasta el viernes 18 inclusive. Bien. Solamente esas dos semanas, ya después volvemos, digamos, a los horarios habituales, que es por la mañana y por la tarde. Bien. ¿Se extienden los periodos en donde se prestan los libros, teniendo en cuenta que los chicos, tal vez, bueno, a lo mejor en estas dos semanitas, los que no tengan que estudiar y, bueno, puedan fomentar un poco más el tema de la lectura o eso se viene manteniendo como el resto del año? No, no, no. O sea, quien quiera, digamos, retirar material, y más de todos los chicos o las mamás, digamos, para que, bueno, sus hijos tengan libros para leer durante las vacaciones lo pueden hacer, digamos, tranquilamente por la tarde. Quien se lleva un libro hoy lo puede tener, digamos, durante 15 días. Así que, bueno, aprovechar, digamos, yo siempre digo, bueno, hoy justo fue un día maravilloso, digamos, pero, bueno, llega la tardecita y qué mejor tener un libro para leer. Y, bueno, los invito para que se acerquen, digamos, a la parte del rincón infantil, porque no van a encontrar solamente novelas y cuentos, sino también toda la parte de historieta, y se fueron incorporando todo lo que son libros de trabalengua, chistes, adivinanzas, que, bueno, a los chicos les encanta y es otra forma de acercar al niño a la lectura. Claro. Además, en la última compra que ustedes realizaron para la biblioteca, se abocaron también, ¿no?, a mucho material infantil para los niños, bueno, para adolescentes. Es decir, que la biblioteca cuenta con variado material y también lo último que ha salido. Sí, 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 hemos traído sagas que nos estaban faltando para los más grandecitos. Y después, bueno, ya te vuelvo a decir, todos los cuentos o las historietas, todo lo que es de Mundo Garturro, que están todos enloquecidos, tanto en historieta como en novela. Y después, bueno, con Aviv, a principio de año, ha enviado cajas con libros y también ha enviado un material de literatura infantil fantástica. Así que, en cuanto a novela, a cuanto a libros de cuentos, hay muchísimo para elegir y, bueno, y variado. Así que, bueno, por eso yo, digamos, los invito, es más, a que se acerquen. Si nunca vinieron, bueno, qué mejor que estuve durante estos 15 días venir a conocer la biblioteca y el rincón infantil, la parte de la biblioteca, que es, digamos, material exclusivo para ellos. Bien. Además, se va a hacer un mes especial porque también se redora la puesta del cine, ¿no? Hay siempre dos funciones en el mes, porque, bueno, teniendo en cuenta que los chicos están libres, se proyectó películas infantiles, ¿no? Y más de todo para las mamás, que a veces no saben qué hacer, digamos. Entonces, bueno, sí, bueno, este mes, Lizy, tenemos, digamos, las funciones habituales, que serían la del viernes 11 y la del viernes 25 de julio, en donde, bueno, los horarios van a ser, como siempre, 18 y 30, lo que es cine infantil, y 21 horas, cine para adultos. En este caso, bueno, para este viernes 11, tenemos la de las 18 y 30 horas, Frozen, una aventura congelada, y la de las 21 horas es Blue Jacks Mine, que, bueno, acá justo tengo la ficha y por eso lo muestro, que sería para la, lo que es, para películas de adultos. La entrada para lo que es cine infantil es de 10 pesos y la de adultos es de 20 pesos. Lo único que sí, ya también te voy a mostrar el otro afiche, Lizy, que es, digamos, lo que vamos a estar pasando la semana que viene, que va a haber una función el día miércoles 16 y otra función, viernes 18. Esto es solamente lo que es cine para chicos, llamamos, digamos, lo que es vacaciones de invierno, y en donde el horario también es distinto, ya que es a partir de las 15 horas. Y, bueno, el costo de la entrada es de 10 pesos. Bien, un horario donde, obviamente, los chicos por ahí no saben qué hacer, no duermen la fiesta, no están acostumbrados porque mucho van a la escuela, qué mejor, entonces, que aprovechar el cine y se sigue colaborando con la biblioteca, ¿no? Sí, todo esto, es lo que es cine por biblioteca, y, bueno, uno invita a los chicos pero es para disfrutar en familia. Así que, bueno, tranquilamente, la mamá, la abuela, la tía, la niñera lo puede llevar o ir en grupito y, bueno, y disfrutar de estas hermosas películas que vamos a estar pasando durante este mes de julio. Muy bien, entonces, un mes para aprovechar a pleno la biblioteca. Un mes para aprovechar a pleno la biblioteca y, bueno, y acuérdense que siempre, digamos, colaborando en lo que es cine por biblioteca, la biblioteca puede seguir con la construcción de lo que es la biblioteca en su casa que de a poquito va, digamos, avanzando.